Hola mamás y papás. Siempre me hacéis muchas consultas sobre la diabetes gestacional porque se produce como prevenirla. Por eso hoy trataremos este tema. Primero vamos a entender por qué ocurre. La insulina es la hormona que ayuda a la glucosa de los alimentos a entrar en las células para poder utilizarla como fuente de energía. Pero a veces, debido a los cambios hormonales del embarazo, las células no responden tan bien a la insulina. Normalmente el organismo se adapta y crea más insulina para compensar, pero algunas mamás no tienen esa capacidad y sus niveles de azúcar en sangre se elevan. Es entonces cuando hay riesgo de desarrollar diabetes gestacional. En relación con el embarazo, esta dolencia se puede clasificar en dos grupos, según el momento de aparición. La diabetes pre-gestacional, diagnosticada antes del inicio del embarazo, y la diabetes gestacional, que se diagnostica por primera vez durante la gestación. En general, no deriva en complicaciones agudas, pero sí pueden aparecer algunos problemas en el bebé, como que por ejemplo sea más grande y necesitamos una cesárea. Si es tu caso y te han diagnosticado diabetes gestacional, es fundamental que controles la dieta para que sea variada y equilibrada. Además, es recomendable que tú misma controles tus niveles de glucosa en sangre antes y después de desayuno, comida y cena. La dieta debe ser equilibrada, pero no excesivamente restrictiva, ya que estos meses sus necesidades nutritivas aumentan. Por eso, los hidratos de carbono deben suponer aproximadamente el 55% de todo lo que tomes durante el día, las proteínas entre el 15 y el 20 y las grasas un 30%. Los hidratos de carbono son claves para controlar la glucosa en sangre y es recomendable repartir su consumo a lo largo de todo el día, dando preferencia a los hidratos de carbono de absorción lenta, como patata, pasta, arroz o pan. Y mejor si son integrales, que además tienen más fibra. Es importante evitar los alimentos ricos en azúcares de absorción rápida, como el chocolate, pollería o las golosinas. Así como los alimentos ricos en grasas saturadas, como embutidos o alimentos precocinados. Es preferible que tomes carne blanca, como pollo o pavo, en lugar de carnes rojas. Y que consumas pescado blanco y azul, evitando el pez espada y el atún rojo. Siempre que puedas, incorpora al menú algo de verdura o fruta. Además, caminar entre 20 y 45 minutos es buenísimo para controlar los niveles de azúcar. Si no te gusta pasear, puedes practicar otro ejercicio moderado. Espero que os haya aclarado las dudas sobre la diabetes gestacional. Nos vemos en el siguiente vídeo.